Te decía que la señora esta española, ¿qué puede decir entonces del rescate público de la aerolínea que desató una gran polémica en España, esta aerolínea ligada al régimen de Maduro? 63 millones de dólares para reflotar una compañía de cuatro aviones. Increíble esto, gastar ese dinero para reflotar una línea chavista. Son un gran negocio que es viejo, y si se investiga bien a fondo de dónde serán, quiénes serán los dueños, ahí saltará Zapatero, saltará Moratino, y te darás cuenta de que hay más españoles involucrados de lo que la gente cree. España debería poner su propio ojo en eso, no solo el chavismo con el chavismo, es el chavismo en todos los sentidos, es el socialismo. Exactamente. Y ahora el guiado está feliz porque el Tesoro de Estados Unidos aprobaría una licencia para cubrir el acceso al sistema COVAX, para comprar las vacunas. Las mismas vacunas que no se pueden poner a los empleados de la salud, en el hospital ese que se prohibió, que se suspendió la vacunación en el hospital Vargas, esas mismas vacunas. Nosotros ya no sabemos cuáles eran las vacunas en el hospital Vargas, porque hay varias cosas, tú sabes que todo en este país es un desastre, pero hay que entender, ya por fin, la gente está entendiendo cómo fue el negocio del COVAX, y ahora Maduro puede hablar de manera directa por el COVAX, ya el trabajo que le hizo el guiado fue necesario, Maduro objeta las vacunas de AstraZeneca, y entonces por supuesto el COVAX entenderá con Maduro y mandará primero las vacunas de Pfizer de Moderna y hasta la denuncia cuando esté listo, antes de la AstraZeneca, que también llegarán porque parte del acuerdo del COVAX. Mientras tanto se consigue este retraso técnico que da la posibilidad de que se avance en la fabricación nacional en Venezuela de la vacuna. Claro, claro. Entonces el venezolano común va a estar obligado, obligado, a vacunarse, bien sea con Abdala, con la vacuna cubana, con la Sputnik o la nueva generación posterior a la Sputnik de la vacuna rusa, la cual, como sabemos, será comprada por el ente privado, por la representación privada del país a través de FEDE Cámaras, entonces será la que se coloque a través de las clínicas venezolanas, será la Sputnik, porque de acuerdo del marco de lo que entiende FEDE Cámaras y el gobierno como liberalismo económico, es, tú compras lo que a mí me dé la gana. Entonces, FEDE Cámaras tiene que comprar vacunas Sputnik. Y lo otro que recibiremos también es cualquiera de las dos versiones de la vacuna china, a través de distintos donativos que va haciendo China, también para poner su cuota de colaboración con el proceso revolucionario. El resto, semanas de COVAX. Y este alcalde, Luis Adrián Duque, alcalde del municipio de Sucre, en Yaracuy, que puso carteles en las casas de las personas positivas o posibles portadores de COVID-19, sin problema. Segregación, aparte, la revolución es una sola. Pero, a pesar de todo esto, para el 19 de abril, la marcha de Santorches, por el grito de independencia. Todo, 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 todo aquí se analiza. Nuestra historia patria ha sido parte igual como la bandera punizada como un coleto. Aquí se ha llevado a puestos de lo que fueron los padres de la patria a un bandolero como Zamora. Aquí se ha ultrajado el nombre de Bolívar de las mismas maneras. Ahorita, otra vez, se está ensuciando el nombre de Libertador con el Congreso Bicentenario Este, que tiene el chavismo montado, que es parte de perfilar la idea de esta unión de repúblicas socialistas suramericanas. Entonces, no hay nada de lo que esta gente no haya hecho en pro de la destrucción de la historia de Venezuela. El chavismo destruyó nuestro pasado, destruyó nuestro pasado, destruye nuestro presente y endeuda en nuestro futuro, pues, masilla en nuestro pasado. Y eso es el chavismo. El presupuesto de la destrucción no puede dejar nada medianamente entero. Estaba viendo que por fin se pudo completar la descarga del Navarima, el tanquero. Pero la producción del crudo en el Orinoco se redujo de 360.000 barriles a menos de 200.000. Es tremendo cómo ha bajado la producción. Sí, un país que tiene un potencial de producción fácil de 6 millones de barriles. Logro del Chávez, logro del socialismo. Menos de 200.000. Y en la refinería... No, no, te escucho. No, dime, dime, dime. Que en la refinería Puerto La Cruz están procesando 70.000 barriles diarios. Y estamos hablando del país que cuenta con el segundo complejo refinador más grande del planeta. Es... No hay nada que el servicio no haya destruido en Venezuela. Piedra sobre piedra. Y cada día va a ser peor porque logran ponerle más peso a esas piedras. Eso es lo que va a quedar mientras el venezolano no se pone en serio la realidad. Noel, con el tema de Apure, que obviamente sigue, pero ahora Diosdado amenaza a los periodistas que cubran el enfrentamiento que deben ser considerados enemigos. Hay una noticia sobre las pistas del... Quienes administran las pistas del narcotráfico en Venezuela. ¿Nos podés contar un poquito esto? Bueno, yo era más o menos de la mano de lo mismo que hablábamos la semana pasada cuando estábamos intentando identificar el problema dentro del cartel. ¿Qué administran las pistas? Las pistas, una parte, lo que fue el principio del negocio con el EML. Otra parte, directamente la FARC de Iván Márquez. Otra parte, la disidencia de la disidencia, que es la que echó a perder ahorita el negocio y por esto se toman estas decisiones que buscan un fin. Vamos a ponerle a ese fin el nombre. El nombre es la segunda marquetaria, es decir, una zona donde poder ejercer soberanía. Esta segunda... Y el otro aporte dentro del control de las pistas lo ejerce de manera directa los carteles mexicanos. Entonces, todos en coordinación con la estructura del chavismo. El que quiere colocar el nombre del cartel del sol, con el sol. Eso es lo que maneja las pistas del narcotráfico en Venezuela. Es algo que, como habíamos dicho, es el mismo reflejo de lo que es el conflicto dentro del cartel. Es como poner de acuerdo a cada una de estas cosas lo que no debió haber existido en su momento, que es la disidencia de la disidencia. Porque viene a enturbiar el negocio del cartel y las otras facciones reclaman su espacio. Y, por supuesto, se toma esto como la oportunidad del desarrollo de esta zona para entregarle soberanía donde la guerrilla pretende ejercer soberanía de manera directa. Entonces, si yo quiero ir con una carga y aterrizar allí, tengo que pagar unos 300 mil dólares para 500 kilos de coca. Sí, ellos tienen sus tarifas. Ellos están muy organizados. Ellos tienen sus tarifas, control de radares, puedes aterrizar en esta pista aunque tú no seas el dueño de ella, eso te cuesta tanto, puedes dejar un porcentaje. Pues, me imagino que deben aceptar tarifas de crédito y conferencias. Sí, no, no, en eso no hay problema. ¿Cómo será el problema en Apure que hasta la Oficina del Alta Comisionado de la ONU para Derechos Humanos manifestó su preocupación? Es que es imposible no estar preocupado aún de qué sucede. Porque ella tiene que meter la coba, ¿no? Porque es un nuevo grupo de desplazados que, por supuesto, se impiden la atención por parte del Estado colombiano. Pues, esto es un punto bien importante que la gente entienda. De acuerdo al gobierno, esta gente está sufriendo por la guerrilla, la guerrilla colombiana. Pero esta gente huye hacia Colombia. Es importante que la gente entienda, para que pueda hacerse más o menos el dibujito de su cabeza, de qué están huyendo el venezolano. Están huyendo de lo que se ha convertido en los sicarios al servicio de la guerrilla. Es decir, la FAE y el ejército de Venezuela. Entonces, por supuesto, estos venezolanos que huyen llegan a Colombia y Colombia tiene que expresar su preocupación por ello ante la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos tiene que decir, oye, sí, esto nos preocupa. Todo este tipo de situaciones va en algo que hemos ido comentando más de una vez. Dentro de todo este cáncer, cuando el venezolano no logra entender lo que vale Venezuela, es importante que se entienda que todo esto forma parte del proceso de ir fragmentando a Venezuela. Dejar que Venezuela no pueda continuar siendo esta unidad territorial, no sea más un país. Y dividirla en pedacitos. Es algo que venimos adquiriendo desde hace mucho, mucho tiempo y que no quiere ser escuchado, no quiere ser formado con un mínimo de seriedad en el país. Es muy importante que se entienda más allá del país. Estos mismos procesos de fraccionamiento, unos con tendencias históricas siempre inútiles, como el que se ve en Cataluña, otros con tendencias, ¿cómo que llaman esto? Los principios indigenistas, como los que busca el Pachacutí, o los Mapuches, o los distintos movimientos en cada uno de los países latinoamericanos. Cada una de estas realidades van engranadas dentro de ese mismo esquema del proceso revolucionario. Destrucción, destrucción de todo. Individuo, familia, nación. La vicepresidente de Colombia, María Lucía Ramírez, este viernes dijo, en Venezuela no entró el narcotráfico por la espalda. Lamentablemente entró porque deliberadamente el régimen de Chávez y ahora Maduro han tenido complacencia y complicidad con el narcotráfico porque hacen parte de esta actividad ilícita. Lo que está sucediendo hoy por hoy es la apuesta que han hecho Maduro, Diosdado Cabello y toda su banda a favor de Márquez, Santrichi y la narcotalia. Estamos viviendo una guerra de mafiosos, tal como dijo el presidente Duque. Ya vemos ahí a la vicepresidenta tocando el punto, el punto clave. La marca italiana. El venezolano debería entender eso, hacer una revisión de lo que significó y qué es lo que busca esta gente con el apoyo, con el accionar, desde Chávez pidiendo bienvencia para ese cuerpo hermano, desde Chávez, otorgándole aquellos millones que le solicitaron Oranita Hernández desde el nacimiento de Foro de San Pablo, cuando los criminales Lugas y el Fidel Castro dieron pie a esa organización. El comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, don David Smolansky, pide ahora, la comunidad internacional debe empezar a contemplar con más seriedad activar mecanismos de intervención. ¿Está pidiendo lo que yo entiendo que está pidiendo? No. Las intervenciones van de la mano del problema social. Es decir, hay que buscar la manera de poder darle más ayuda humanitaria a los venezolanos que se encuentran en refugio. Hay que buscar que la comunidad internacional intervenga en cada uno de sus países con respecto a los venezolanos que están allí y busquen herramientas similares al TPS que se colocó en los Estados Unidos. Hay que buscar maneras a través de la Cruz Roja o el Instituto Panamericano de la Salud de poder llevar a Venezuela una serie de insumos los cuales no se consiguen por la población en general. Esa es la intervención que se usa. Hay, por supuesto, la intervención en la observación electoral que garantice la posibilidad de las elecciones limpias. Ah, pero con el centro cárter estamos completos, ya no hay problema. No, y puedes tener la mejor, como señalaba, lo que es la mejor observación internacional del mundo de la Comunidad Europea la cual observó los distintos fraudes que se vivieron aquí. Claro, claro. ¿Por qué las relaciones entre Venezuela y China ya no están tan bien? Están muy bien. Están en el turno, lo que nosotros estamos ahorita en el turno Irán. Y de acuerdo a las distintas, te acuerdas que nosotros hemos ido hablando de que es un asunto de turno, un ratito con los rusos, un ratito con el otro, ahorita es el turno de Irán. Es muy importante esto, y esto es muy importante dentro de la geopolítica para entender el momento en que se puedan desatar los celos, porque Irán poco a poco se va viendo como va a quedar mucho más adelante, pero poco a poco se va a ir viendo que es el brazo ejecutor de una acción de China. Entonces, los rusos van a preguntar, pero tú juegas dos veces, me toca. Entonces, eso va a estar bien interesante más adelante, pero ahorita el turno de representación en el amigo favorito, en el amigo secreto favorito de Venezuela, le toca a Irán por un rato más. Pero China es un actor extranjero con mucha participación en el arco minero, ¿no? En el arco minero y en todas clases de situaciones. El ingrediente dentro de lo que es el próximo esquema de telecomunicaciones y sobre todo en lo que es la base de nuestras telecomunicaciones a través de lo que era CanTV, vamos a vivir mucha presencia de la estructura china. Por supuesto, la vemos también en la tecnología militar, sobre todo en el área de radares. La vemos, por supuesto, en el arco minero. La vemos dentro de la estructura petrolera. La vemos hasta en la típica esca de arrastre que genera un increíble desastre ecológico en todos los países donde se ejecuta, pero ni siquiera es que arrastre en formato antiguo. Es una cosa que va hacia el fondo del mar, va reventando el área cercana a las costas, lo que han hecho en los alrededores de distintos países de Asia, lo que han hecho allá abajo en la Argentina, lo que hacen en nuestras costas lo hicieron también en Ecuador. Sí. Estaba viendo que el dólar paralelo llegó a 2.241.000 bolívares. Sí. El bolívar no tiene ningún tipo de valor, ninguno, y la realidad del costo del dólar para el venezolano se va a hacer cada vez más prudente porque el venezolano sigue sin ingresos. ¿Qué pasa si Venezuela hace lo que debió haber hecho y el gobierno hace lo que debió haber hecho hace tiempo? Que es ir a un proceso de indexación de salarios frente al proceso inflacionario. Con un gobierno más o menos decente, con visión de país y todo lo demás, eso pudiese traer algún tipo de metodología para poner de freno a la hiperinflación. Son procesos que se dieron en los procesos hiperinflacionarios de Perú y Argentina y en otros países y tienen sus mecanismos para que funcionen. Si Venezuela quiere ir a una indexación dentro del marco del proceso revolucionario, la guillotina es más sana. Y CanTV, ya con esto nos estamos yendo, aumentó simplemente el 26% sus servicios de internet de banda ancha. Sí, siguen siendo muy económicos, el precio es absolutamente ridículo, la verdad, lo que pasa es que el servicio es realmente malo o inexistente. Estaba viendo que los precios, por ejemplo, el plan más costoso son 14 dólares. Sí, sí. Pero es mucho para el salario. Ah, es mucho para el salario, la verdad, para el salario ningún venezolano puede tenerlo. Lo que pasa es que todo esto forma parte de la irrealidad de lo que estamos viviendo. Bien, esto es una cosa, aquí hay una gran fantasía de país, tomarlo como puntuales tanto en comida o en un servicio o costo de vehículo o cualquier cosa, todo eso es real, son imposibles, pero el país sigue andando como por inercia, es un absurdo tras absurdo.